voy a activar el sonido lo tengo en silencio quiero que escuchen un vídeo no lo podemos poner obviamente pero el audio sí y ahora les explico de qué se trata y por favor ayúdeme se va a repetir para esto señor presidente empieza señor presidente Daniel Novoa por favor pare esto están matando a los policías yo soy el señor suboficial Gómez Alberto trabajo en el distrito de Calderón de aquí de la ciudad de Quito me encontraba laborando en el sector de llanos por favor ayúdeme tengo familia pare esto señor presidente bueno pues esto que desgraciadamente para nuestro país es algo común algo que sabemos que ocurre prácticamente todos los días hoy se presenta en ecuador y estamos muy relacionados con lo que está sucediendo el día de hoy en ecuador qué fue lo que pasó resulta que el presidente declaró toque de queda desde las 11 de la noche a las 5 de la mañana hay una guerra que se está librando en las en las calles de ecuador entre bandas criminales asociadas a los cárteles mexicanos dice esta persona son una serie de tweets de ecuador que hoy es tendencia a nivel mundial por lo que está pasando dice agustín antonetti difícil noche en ecuador el crimen organizado le acaba de declarar la guerra al país se fugó de la cárcel el narco más poderoso el presidente ha ordenado el estado de excepción los militares a las calles se están produciendo atentados en varias zonas secuestraron a cuatro policías lo que ustedes escucharon fue la ejecución de un policía en el vídeo pues obviamente se ve al hombre de rodillas encañonado por tres armas cuando acaba de decir que lo ayude el presidente lo tiran y le disparan es una situación muy grave la que se está viviendo el día de hoy en ecuador el ecuador acaba de iniciar una guerra interna entre las bandas delictivas y el gobierno y los que estamos pagando las consecuencias somos los civiles fíjense lo que dice esta persona un día normal en el estado de guerrero méxico pues sí desgraciadamente es así ahora voy a hablar de eso hoy ecuador vive una lucha interna entre las bandas criminales y la fuerza pública del gobierno los ecuatorianos comunes y corrientes somos los más vulnerables se tiene que ordenar organizar y atacar en zonas y cubrir un barrido completo cadena de mando logística comunicaciones reglas básicas de combate literal ecuadores gta cuídense mucho y está en todos los medios secuestran a cuatro policías en ecuador tras el decreto del estado de excepción por el aumento de la inseguridad este es un medio de españa este también lo publica este es de colombia no cesa la horrible noche en ecuador secuestran policías en medio del estado de excepción en ecuador grupos criminales estarían secuestrando y ajusticiando policías con el fin de impedir que se apliquen las medidas del estado de excepción debido a la delicada situación de seguridad en ecuador agravada por las fugas de alias fito peligroso narcotraficante y líder de de la banda criminal los choneros el presidente de ese país daniel no boa decretó el estado de excepción el cual determina un toque de queda desde las 11 hasta las 5 de la mañana y otras restricciones no obstante entre lunes 8 de enero y la madrugada del martes se vivió una verdadera noche de terror en la que cuatro policías fueron secuestrados tres de ellos en la ciudad de machala y uno más en quito la policía de ecuador informó que los tres servidores policiales de machala estaban en turno en la upc wilson franco mientras que el de quito fue plagiado por tres hombres que conducían un vehículo polarizado sin placas nuestras unidades especiales se encuentran activadas a fin de dar con la localización de nuestros compañeros y proceder con la aprehensión de los causantes ninguno de estos hechos quedará impune dijo la policía de ecuador en su cuenta de twitter y miren todo esto todo esto está relacionado con méxico yo ya había leído esto hicimos un vídeo cuando hablábamos de los crímenes de los grupos criminales de centroamérica y de sudamérica y hablábamos de este grupo que se llama los choneros que ustedes escucharon al que pertenece este delincuente que se fugó de la cárcel los choneros esto es sin sin crime son la principal megabanda de ecuador son el grupo más numeroso y sofisticado en el país actualmente según las autoridades la pandilla se inició como brazo armado de un cártel narcotraficante colombiano no especificado que controlaba las rutas de tráfico marítimo hacia méxico y eeuu pero con el tiempo los choneros se han transformado en la pandilla carcelaria más formidable de ecuador y han hecho presencia permanente en diferentes centros penitenciarios y ciudades donde se dedicaban o donde se dedican a actividades ilícitas como el microtráfico el sicariato la extorsión y el trasiego de contrabando los choneros tienen conexiones con varias organizaciones internacionales entre los que se encuentra el cártel de sinaloa en méxico para quienes transportan cocaína según varios reportes tras el asesinato de su antiguo líder jorge luis zambrano gonzález alias rasquiña en diciembre de 2020 los choneros fueron objeto de una violenta embestida por parte de otra pandilla que buscaba aprovechar la debilidad por la pérdida del líder uno de los principales rivales de los choneros son los lagartos otra importante banda carcelaria los enfrentamientos con los choneros han causado estallidos de violencia extrema dentro de las penitenciarias de ecuador pero las muertes de varios líderes uno tras otro en los últimos años los últimos dos años han debilitado a los lagartos que han visto su poder disputado por varias pandillas antes pequeñas y aquí está la contra como le decimos en méxico uno de estos grupos es los lobos con cerca de 8 mil integrantes dispersos en las prisiones y varias ciudades de ecuador los lobos se aliaron con los tiguerones y los chone killers en un grupo que se hizo llamar cártel nueva generación ecuador el nombre indica los informes hace alusión a las presuntas conexiones con el cártel jalisco nueva generación de méxico aunque no se han presentado evidencia sobre dicha conexión esto era 2020 hoy existe esta evidencia es una disputa entre pandillas que colaboran una los choneros con el cártel de sinaloa y otra los lobos que colaboran con el cártel jalisco nueva generación esto que está pasando en ecuador es lo que estamos viviendo en méxico desde hace bastante tiempo y que en los últimos años se ha recrudecido de una manera brutal la extorsión qué es lo que está pasando bueno pues resulta que ha habido un cierre de muchas rutas de narcotráfico que pasaban por ecuador y que iban a méxico o a eeuu y entonces se los voy a poner con un ejemplo se acuerdan lo que pasó en guanajuato cuando le quitaron al cártel santa rosa de lima el negocio ilícito del huachicol prácticamente qué hizo el cártel santa rosa de lima qué hicieron los del cártel jalisco que llegaron también a disputarse ese negocio eso cambiaron de negocio esto es lo que está pasando en ecuador en ecuador el gobierno y además además del gobierno el que haya cambiado el tráfico de drogas de ecuador a méxico para los cárteles mexicanos no que no se dé sino que el gobierno ha logrado disminuir mucho esa ruta de narcotráfico esto ha provocado que lo que las pandillas empiecen a extorsionar el gobierno reconoce cuatro tipos de extorsiones les van a sonar todas porque todas ocurren en méxico la policía ecuatoriana divide la extorsión en cuatro categorías el secuestro virtual en la extorsión virtual no secuestro perdón la extorsión virtual que la padecemos yo creo que todos en méxico a todos creo que nos ha llegado un mensaje de este tipo la extorsión común la extorsión sexual y la vacuna le llaman vacuna y me llamó la atención el término porque dice que es originaria de la zona ganadera de colombia donde las guerrillas izquierdistas extorsionaban regularmente a los ganaderos a esto que ellos le llaman la vacuna nosotros lo conocemos como el derecho de piso entonces las pandillas para financiar su guerra están recurriendo a la extorsión y obviamente es un negocio muy lucrativo hay otra cosa que está pasando en ecuador ha habido pandillas porque son muchas las pandillas déjenme ver si aquí está el mapita vi un mapa si aquí está no es no solamente son los lobos no solamente son los choneros no hay muchas pandillas distribuidas en ecuador muchas que dominan ciertas zonas bueno pues las pandillas que están pegadas hacia el lado del atlántico estas pandillas están tienen su zona desde donde sale la droga que ahora en lugar de llegar a eeuu porque hay muchos controles y no es tan fácil le están mandando a europa y para mantener esta guerra de disputa por esos puertos que son muy interesantes para la delincuencia organizada entonces las pandillas se dedican a extorsionar no estamos hablando de cárteles hay que entender que cártel es el que controla toda la línea desde la producción hasta la distribución al consumidor final pero que además una característica muy importante del cártel es que fija el precio estas son pandillas pandillas que al verse reducido sus ingresos porque el gobierno les ha quitado las rutas del tráfico de droga hacia eeuu que era el negocio suculento de ellos trabajar para los cárteles mexicanos pues ahora se ven involucradas en esta disputa por territorios porque están queriendo llegar a estos puertos que tienen tomadas algunas pandillas para poder mandar droga a europa pero también obviamente para controlar el tráfico interno están pasando muchas cosas que son muy muy semejantes a lo que ocurre en nuestro país por ejemplo mucha de la política involucrada involucrados hasta las manitas creo que nosotros lo sabemos muy bien en méxico no se puede no existe o no existiría la delincuencia organizada sin la connivencia con autoridades de gobierno de todos los niveles no se podría no se podría fíjense nada más lo que dice la la autoridad de ecuador dice que la de con o sea confirman que el 40 por ciento de los jueces del país a que les suena podrían estar involucrados con las organizaciones delincuenciales y está pasando también otra cosa que ocurre en méxico esto el reclutamiento infantil dice hoy el reclutamiento se ha agudizado como respuesta al posicionamiento de ecuador como uno de los principales centros de tránsito de cocaína hacia mercados internacionales y al explosivo crecimiento de bandas criminales detrás de este negocio no existen cifras oficiales dice pero los datos de homicidios y detenciones de menores permiten dimensionar el alcance de la problemática y vea nada más la barbaridad en 2022 289 menores de hasta 19 años fueron asesinados en 2022 y luego dice que según cifras del ministerio de gobierno y la dirección nacional de delitos contra la vida muertes violentas desapariciones extorsiones y secuestros un incremento de 195 por ciento frente a los 98 casos reportados en 2020 pero vea nada más esto en lo que en el corrido de 2023 el número de muertes se ha agudizado entre enero y julio 248 menores han sido asesinados son las cifras hasta julio entonces esto habla de que están reclutando igual que en méxico a niños entre 12 y 17 años porque todo esto porque es importante porque indirectamente la no contención el que no se desarticulen a las organizaciones criminales más poderosas de méxico y seguramente de todo el hemisferio el cártel jalisco y el cártel de sinaloa le pega a países de centroamérica y de sudamérica como ecuador es una consecuencia directa y es una responsabilidad compartida entre el gobierno de nuestro país y obviamente también con el gobierno de ecuador si hay alguien de ecuador que entre a ver esto yo nada más les digo una cosa desgraciadamente nosotros somos expertos en esto porque lo hemos padecido durante muchísimos años y si ustedes como sociedad cometen el mismo error que nosotros cometimos de permitir que las autoridades les jueguen el dedo en la boca y no paran de culo a su gobierno para que detenga esto porque de que pueden pueden ustedes se van a convertir en el próximo colombia o en el próximo méxico porque están llegando a unos niveles de violencia que nosotros experimentamos hace pues no sé 15 años más o menos 18 años y que el día de hoy nos tienen en 6 en 5 años de gobierno del actual gobierno con 170 mil homicidios con 110 mil personas desaparecidas con unas 4 mil fosas clandestinas con 56 mil cuerpos en los emefos sin identificar y a eso pueden llegar es una verdadera tragedia esto provoca la delincuencia organizada el no detener la delincuencia organizada le pega indirectamente a países como ecuador porque los cárteles de méxico son muy poderosos muy muy poderosos pues es una tristeza lo que pasó esta noche ojalá pues ojalá logren recuperar la tranquilidad estado de excepción y ejército en las calles otra cosa que sé que a lo mejor muchos no van a estar de acuerdo pero tenemos bien comprobado en méxico que el ejército en las calles lo único que provoca es más violencia y lo único que provoca es que se corrompan y se coludan con los cárteles si su gobierno planea dejar al ejército en las calles de manera permanente van a tener muchos problemas más adelante se puede tomar como una medida de emergencia por ejemplo esto el estado de excepción pero no permitan la pendejada que permitimos en méxico de dejar que los soldados se quedaran de manera permanente en las calles porque entonces hasta los soldados se coluden con la delincuencia organizada es muy fuerte lo que están viviendo y de verdad no les deseo que se conviertan en el próximo méxico o en el próximo colombia fíjense lo que dice ahí de mesio es que se toma a bromas si quieren pero es una barbaridad se puso de moda méxico es que esto que ustedes vieron por cierto el último comentario esto que ustedes vieron en ecuador el día de hoy en méxico ocurre a cada rato a cada rato y esto es para que se den cuenta les acabo de mostrar a la gente de méxico como esta noticia se convirtió en tendencia mundial y como está en todos los medios les mostré uno de colombia les mostré uno de españa está en todos los medios lo que pasó hoy en ecuador como es posible que el pendejo que tenemos en la presidencia se escandalice porque los medios publiquen lo que está sucediendo en nuestro país esto que ustedes vivieron hoy en ecuador le digo a la gente de ecuador esto lo acabamos de vivir a finales del año pasado en el estado de tabasco y nuestro presidente salió a decir que escandalizábamos mucho ya ven que no es escandalizar que no son los medios es que una noticia así en cualquier lugar del mundo es una noticia grave importante solamente en méxico lópez quiere que de esto no se hable y así como ocurrió en tabasco la gente de ecuador tendría que ponerse a pensar que lo que vivieron hoy en méxico se vive a cada rato en guanajuato en jalisco en tamaulipas en el estado de méxico en cualquier lugar en cualquier lugar puede haber lo que hoy vivieron esta noche vivieron en ecuador eso es a cada rato es más no pasa ni 15 días cuando ocurre a cada rato a cada rato a cada rato ese es el nivel de violencia de nuestro país pues les deseo lo mejor y que no se conviertan en otro méxico saludos compas